personas mayores, el poder acceder al mismo. Entonces se ha tomado la decisión de hacer una L que va hasta abajo. Fernando hoy me comunicó que está terminado y que la próxima semana, cuando tenga marea, cuando haya marea por la tarde, marea vacía 1 por la tarde, intentará colocar la L esa que llegará hasta abajo, hasta el chaflón, para poder sujetarnos y poder subir. También dentro de las obras de la playa y del faro, al igual que se hizo en Punta Larga con los tolbos, en el faro estamos pendientes de Geray, que fue la persona que hizo el de... Fue con él ayer, mañana me manda... Sí, porque estaba pendiente de terminar un trabajo... Me manda la madera para... Ya la relación. Sí, nos había hecho llegar que en torno a 15 costes le hacía falta como mínimo. Hemos conseguido 10, de momento tenemos conseguido 10, que fueron los que se sacaron de la zona de Telefónica, de la zona del Charco. ¿Por qué esos costes? Porque son de... Están tratados con productos que los hace bastante resistentes a las inclemencias del tiempo. Desde que, pues, el Gerebeo, pues, se le da... Dentro de esa propuesta de mejora de las zonas de pescadores, en este caso la parte de los tolbos de los pescadores, pues, se mejora. Al igual que estamos pendientes de la posibilidad, de la posibilidad de poder poner cuatro farolas, porque estos son cinco farolas de alumbrado, en la zona 1 y de abajo, en la zona de los tolbos, y el vento en el acceso, o sea, en la zona de atrás del paro, y acceso a la parte de abajo. Por supuesto que cumpliendo las normas vigentes de los cielos y demás. Recientemente se han impartido por este ayuntamiento una serie de cursos de formación de nivel 1. En este caso le cedo la palabra a la teniente alcalde, que ha sido la que ha llevado esa parte, para que nos explique un poquito, lo más breve posible, por favor, en qué he consistido, nivel de asistente, y demás de estos dos cursos. Bueno, simplemente, tanto desde el área de formación como desde el área de participación ciudadana, se ha visto la necesidad de esa formación, tanto al personal del propio ayuntamiento como al voluntariado del municipio. Han sido dos cursos diferentes. Uno, enfocado a situaciones de primeros auxilios y la utilización del DESA, del desvibrilador. Semiautomático. Y otro, la intervención contra incendios. La asistencia yo creo que no ha podido ser mejor. Se hicieron tres turnos diferentes durante cuatro días. Todos los turnos al 100%, hubo gente que se quedó en lista sin poder hacerlo porque los profesores nos planteaban cierto límite de plazas para poder intervenir y dar la formación con calidad. Y son personas que lo han solicitado y tendremos en cuenta para futuras ocasiones. La valoración de los propios participantes ha sido muy positiva. Muy positiva en cuanto a la iniciativa y muy positiva en cuanto a los conceptos recibidos. La empresa que lo ha planteado también tiene una buena valoración en cuanto a la implicación de las personas que han hecho los diferentes cursos. Como decía Luis, pertenecían al nivel 1 y las propias personas que han realizado ese curso formativo, esa formación, ya los demandaban el nivel 2 para estar con la máxima preparación posible tanto en una situación de incendios como enriadas como en cualquier situación de emergencia que podamos vivir en el municipio. Muchas gracias. Otra cosa, antena de la montaña de las Tablas. Recientemente hemos tenido la presencia aquí en el municipio hace un tiempo de un técnico de la Consejería de Política Territorial y Seguridad para ver la posibilidad de montar en la torre de la montaña de las Tablas un repetidor de señal tetra. Cada vez que hay un problema aquí en la zona sur, nos piden la colocación de una antena en ese entorno. Recordar que esa construcción tiene orden de derribo. El gobierno de Canarias dice que por necesidad, hablo del técnico que estuvo allí, se debería montar algún sistema por el cual se pudiese hacer repetición de la señal desde Tijarafe, para triangular con la zona de Tirimaga. Van a volver otra vez a venir a la zona, porque ya se les dijo que aquella zona era una zona que en tiempos no muy lejanos había generado polémicas, estaba demasiado cerca del colegio, de cuenta que estamos hablando de ciento y algo de metros, que se hará el estudio si en el espigón saliente de la montaña de las Tablas se podría colocar dicho repetidor. Si ven a técnicos del gobierno de Canarias en esa zona con la parabólica buscando señal, pues no se asusten porque son técnicos de la Consejería de Seguridad y Emergencia que están buscando una ubicación adecuada para tal fin. Bien, se ha firmado un convenio de educación con Radio Esca que la concejal de educación nos dé algunos detallitos al respecto y alguna cosita más que había por ahí de educación. Es sencillo, el convenio que se firmó es básicamente facilitar a los clientes interesados en formarse a distancia a través de Radio Esca, el poder tener aquí un día a la semana la presencia de una hora donde la gente pueda matricularse, inscribirse, pedir información de toda la información que imparte Radio Esca y las tutorías que se pueden acercar al municipio. Muy bien, Aja La Palma, como ya se las había comentado, va a iniciar un convenio que se había hablado en su momento y creo que quien es la persona de poder para informarnos es la concejal del reino. Como habíamos dicho, se incorporó en el presupuesto en su momento 6.000 euros para esta asociación tras la detección de un montón de casos o bastantes casos de personas con problemas de Alzheimer o demencia o la importancia de prevenir en ciertas edades estas posibles enfermedades. En este mes que transcurrimos, en noviembre, ya se va a iniciar el trabajo en el centro de acogida lo que es ya directamente la intervención con personas con Alzheimer y en domicilios concretos que a través de ayuda a domicilio, como dijimos en su momento se ha visto que hay unas problemáticas de esta enfermedad y después para prevención de la enfermedad con un grupo de mayores que se les trasladará, se les informará como corresponde pero era la complicación de que en este mes ya se inicia. Bien, también anoche se inició, bueno, ya la segunda reunión con respecto a las reuniones con los empresarios de Fuente Aliente sobre la campaña de Navidad que usted tuvo en la misma. Sí, es la segunda reunión que hemos convocado después de parte del Ayuntamiento el objetivo fue trabajar con los empresarios y con las empresarias del municipio, ahí entra todo, es decir, en el supermercado las tiendas de ropa, la tienda de ropa en la que hay cafeterías, restaurantes, todo, todos los empresarios con el objetivo de intentar trabajar de manera conjunta donde ellos nos den su herencia, nos hagan propuestas y, bueno, que hay un trabajo, una línea común e intentar dinamizar en este periodo concreto de Navidad o intentar dinamizar la calle, el que compremos aquí una serie de medidas y una serie de medidas